Y ahora sí, tomamos un cafecito y le invitamos a Luisa Brumana, representante de UNICEF de Argentina, a este café, como siempre, para relajar un poco, para hablar de esta campaña, más que interesante, tenemos un audio que vamos a compartir también de la campaña, yo elijo votar, esta campaña que busca convocar a los jóvenes a las urnas. A ver, hablemos un poco del voto joven. A pocos días de las PASO son aproximadamente 1.200.000 los chicos y chicas que votarán por primera vez el próximo domingo. Según la Cámara Nacional Electoral, los adolescentes de 16 y 17 años representan el 2,9% del padrón electoral. Bueno, ¿cómo surgió para UNICEF de Argentina esta buena iniciativa de yo elijo votar para que, por lo menos, promover el voto joven, no convocar a los chicos para que vayan a las urnas? Exactamente. Muchas gracias primero por recibirme. Esta es la tercera edición de la campaña Elijo Votar y la idea surgió de que después de la promulgación de la ley de ciudadanía argentina en 2012, desde la cual los chicos de 16 y 17 años pueden votar, pensamos que era importante conciencializar a los chicos sobre este derecho que ahora tienen y también instarle a usufruir del derecho y entonces a ir a participar. En general, uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es una convención internacional que también Argentina ratificó, es la participación, derecho a la participación. Aquí en Argentina en este momento tenemos una oportunidad única realmente para estos adolescentes para participar en la vida cívica. Entonces ahí lanzamos esa campaña junto con la Dirección Nacional Electoral para llegar a ellos y entonces la modalidad de la campaña fuera la que pensamos llegan más a este grupo. A ver, hay una canción, ¿no? También que promueve esta campaña, Yo Elijo Votar. Tenemos un video que se hizo justamente también con adolescentes. ¿Lo escuchamos? Por favor, me parece bien. Por favor, dale. A ver, parte de la campaña está la representante de UNICEF Argentina en el estudio de Radio Latina. Es el voto sagrado, libertad, 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 libertad. Oye el ruido, somos el futuro y presente, en otras polis importa la gente, por eso yo elijo votar, para un país diferente. Todo por lo que no pueden hablar, que quieren vivir mejor la realidad, chicos y chicas no importa la edad. Yo tengo una voz y la voy a usar, es mi derecho y lo voy a demostrar, Argentina tiene flow real, libertad, libertad. Bueno, Luisa, muy bueno. Bueno, me emociona, la escuché millones de veces, pero vuelve a emocionarme cada vez. Y para quien pueda ver el video... Aparte con un ritmo muy metido en los jóvenes, con un ritmo muy metido en los jóvenes, está bueno. Pero esta fue la idea, la idea es realmente llegar a ellos. Y entonces, así nos parece una producción que debería llegar a ellos con el mensaje. Y esto es fundamental, porque esto promueve que vayan a las urnas, después que elijan a Alberto Fernández, que elijan a Mauricio Macri, que elijan a Esper, que elijan a Roberto Lavagna, que voten en blanco, que por lo menos vayan a las urnas. Y sobre todo, y estamos junto a la representante de UNICEF en Argentina, cuando uno comparte estos datos, ¿no? En las elecciones 2016, hablamos del voto joven, solo un 58% del padrón de jóvenes menores de 18 años participaron. 2017, el porcentaje cayó al 52%, o sea que una campaña es necesaria. Pensamos que sí, pensamos que hay, como los datos nos indican, una mitad más o menos de los jóvenes en la última oportunidad, que no llegaran a las urnas. Lo que esperamos es que con esta campaña, que intentamos que llegue a todos los cantos, todas las provincias del país, que este porcentaje aumente. Bueno, para nosotros sería bueno que todo el mundo vaya, obviamente. Pero seguramente esperamos realmente que haya un aumento del porcentaje de chicos y chicas que se iban a atender a las urnas. El resultado, no de la elección, sino de la cantidad de jóvenes, un millón doscientos mil habilitados para votar, que van a ir a las urnas, lo conoceremos el domingo, el domingo por la noche. Pero la recepción, la sensación, con tu experiencia en UNICEF, con este trabajo de campaña, con chicos que seguramente hablaste, con la reacción que tenés cuando escuchan esta canción, cuando se habla de libertad, cuando se habla de mi derecho. ¿Qué estás sumando? ¿Qué sensación te estás sumando? La impresión que tengo es que esta campaña está teniendo una grande llegada. También nos apoyaron un montón de personalidades, del deporte, del espectáculo, jornalistas. Digamos que no fue una campaña solo nuestra, más bien se apropiaran de estos varios que esperamos que entonces llegaran aún más a los chicos. Esa es la esperanza, sabremos cuántos. Y añadiría, independientemente de la decisión que tomen, si lo que queremos, y también es otro punto de la campaña, es que lleguen informados. Entonces, aparte del video y la canción que escuchamos, la campaña tiene una página web, y ahí pueden los adolescentes entrar y tener información específica para saber dónde llegar, qué hacer, y entonces hacerlo y hacerlo bien, sabiendo de qué se trata. Luisa Brumana es la representante de UNICEF en Argentina y está en el estudio de Radio Latina y de Telemax. Y se queda porque vamos a seguir repasando camino al próximo domingo en el Voto Joven. Pero estamos en vivo en Vicente López y estamos en vivo también en la provincia de Córdoba y en Merlo. Regresamos ahora a Vicente López porque tiene la palabra el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo. Es el que encabeza la lista, luego llegará la palabra de Vidal y de Macri. Habla Cristian Ritondo. La palabra entonces de Cristian Ritondo, del precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, encabeza la lista, pero ahora nos vamos a Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Cierre de campaña del Frente de Todos con Axel Kicillof, precandidato a gobernador del Frente de Todos. Alberto, le quiero agradecer... También porque estos meses fuimos construyendo una relación que para mí era como una especie de reencuentro. Un rodeo que dimos algunos en nuestro espacio para un lado, otros para el otro, pero cuando las papas quemaban, Alberto se puso el traje, se puso a la cabeza de un proceso de reconstrucción que va a tener que llevarse adelante. Escuchando, es un hombre que tiene una capacidad de escucho, una capacidad de comprensión, una paciencia... Todas las voces en minutos, donde en la provincia de Córdoba, en el Orfeo Superdomo, hablará Alberto Fernández, el precandidato a presidente de la Nación. En Vicente López, donde recién hablaba Cristian Ritondo, será la palabra también como cierre de campaña, ya de Juntos por el Cambio, del presidente de la Nación, Mauricio Macri, precandidato a presidente. Bueno, son todas las voces, seguimos dialogando junto a Luisa Brumana, representante de UNICEF en Argentina. Y lo hablábamos también en la pausa, porque es más que interesante hablar del voto joven, ¿no? De esta convocatoria, de esta campaña para promover el voto joven en la Argentina, y más cuando repasábamos cómo fueron cayendo los porcentajes de participación de los jóvenes en las últimas elecciones. ¿Esto es inédito en el mundo? ¿Qué referencia tenés de campañas? Porque se está hablando mucho de esta campaña que se está realizando en la UNICEF en Argentina. Mucho, y desconozco otras campañas del mismo estilo. La verdad es que el derecho al voto de los adolescentes de 16, 16 años no es algo muy común en el mundo. Claro. Tampoco. Sí. Pero entonces, bueno, entonces, en la circunstancia como la que se da en Argentina, donde sí, estos adolescentes pueden votar, ahí entonces vamos para asegurarnos y apoyarles a que lo hagan. Como representante de UNICEF en la Argentina, cuando surgió esta idea, cuando dijeron, mira, hay una campaña, además con ese videoclip que veíamos de Yo elijo votar para promover el voto joven, y teniendo en cuenta además de las tareas que realiza, ¿no? UNICEF, ¿cómo tomaste esa idea? ¿Te sorprendió al principio? ¿Cómo nace todo? La idea me precede porque, como digo, es la tercera edición, yo llegué al país desde hace diciembre del año pasado. Correcto. Pero obviamente cuando empezamos a trabajar sobre la acción de UNICEF en un año electoral, y los colegas me comentaron, me entusiasmó mucho por ser algo inédito, por ser algo importante. Y después, obviamente, el proceso creativo también fue muy interesante porque estaba claro que queríamos encontrar una manera de tener esta llegada. Entonces, la dinámica, las entrevistas, los videos, que normalmente estaban más para los adultos, no iban para ahí. Entonces, cuando me presentaron la idea creativa, la verdad que me entusiasmó mucho. Muy bueno, es muy bueno. También, no como dato, porque el dato se va a construir el próximo domingo, pero te pregunto otra vez por sensación y por perfil. No estás un joven comprometido con la política, más allá de lo partidario, ¿no? De un lado o del otro. Pero no estás un joven comprometido en ese chico de secundario, ¿no? Nosotros, en los dos datos aquí que me parecen interesantes. Primero, es que cuando se preguntó a los chicos y chicas si tenía un interés, etc., más de dos tierces hablaron del hecho que le faltaba espacio para ser escuchado y que querían ese espacio. Lo hablaban en general, no se referían específicamente a las elecciones, pero obviamente me parece que están demostrando que sí quieren hablar. En las actividades que tenemos, que como ustedes deben saber, miran a todos los derechos de niño y niña, entonces en el área de salud adolescente, en el área de violencias, en el área de educación secundaria, lo que escuchamos, porque queremos, vamos, vamos a terreno, escuchamos, es que sí tienen, saben muy bien lo que necesitan, saben comunicarlos y quieren hacerlo. Entonces, yo creo que el compromiso está ahí y espero que lo demuestren tomándose este derecho y haciendo uso fruto de este derecho, digamos. Y crees que, a ver, como datos y en líneas generales, en líneas generales, ¿se trabajó en la campaña, en la campaña política, en el mensaje hacia el joven? ¿Notaste eso? En general, ¿eh? En realidad, personalmente, no mucho. Y por eso que pensamos que nosotros debíamos tener algo muy específico ahí. La otra cosa que puedo decir es que por la información que tenemos y escuchamos, hay temas como el medio ambiente, como los problemas de salud que pueden enfrentar los adolescentes, la cuestión de inequidades, la cuestión de pobreza, que le tocan a los adolescentes, que les interesan, que vemos una generación Z, como la llaman, de centena, que tiene un sentido de responsabilidad cívica. Y además del voto, ¿no?, del primer voto, en este caso de los adolescentes, hay también un interés por querer participar en política. Bueno, esto ya hay una etapa sucesiva y probablemente es solo de una parte de ellos, obviamente. Pero creo que empieza por ejercer, por entrar y tener la conciencia, estar consciente de la importancia de votar, de su voto individual. Y creo que empieza por ahí. Después las cosas evoluen, ¿no? Claro, y más cuando uno repasa los datos. Un millón doscientos mil son los chicos y chicas que están habilitados para votar por primera vez, que tienen entre 16 y 17 años, que representan el 2,9% del padrón electoral. También recuerden cómo fue cayendo, ¿no? Un 58% de los habilitados en el 2016 a un 52% en el 2017. Acá es muy habitual y es una de las mejores imágenes que tenemos en un domingo, que Dios quiera que sea pura democracia, sin incidentes, y más allá de los ganadores o perdedores, es el de aplaudir. Cuando vota el joven acá en la República Argentina es uno de los mejores momentos. Es más, se emociona el papá, se emociona la mamá que acompaña al joven por primera vez, el fiscal aplaude. Ya cuando se dan cuenta por el DNI, que tiene entre 16 y 17 años, se aplaude. Y esto es bien argentino, es bien de jornada nuestra. Le avisan a la gente que está ahí también. Y yo creo que esto es también un mensaje importante para los adultos, para los padres, para lo que están alrededor. Que sea ese el mensaje que le estamos dando. Que si van, realmente es algo importante. Y que la sociedad lo celebra, si lo va a hacer. Claro, porque yo creo que de este número mucho está instalado en... No, 16, 17 años están con la consolita, están escuchando música. Seguro que van a votar y en la urna y están con el teléfono celular. Que están con la consola, con la play, están. Que usan el teléfono celular, lo usan. Que seguramente van a estar hasta el momento de la urna con el teléfono, porque tenemos hijos adolescentes, seguro. Pero que les interesa la política, que saben y que además tienen el compromiso, por lo menos la gran mayoría. Y si no lo tienen, por lo menos que nos queda a nosotros como mayores, promoverlo, acercarlo. Absolutamente. Darle todas las herramientas. Yo diría lo mismo con mis adolescentes, que no tienen derecho al voto porque en Italia no lo tienen hasta los 18. Pero sí, yo creo que también... Y te gustaría como italiana, ¿no? Me gustaría mucho. Que tenga el derecho al voto. Claro, seré muy orgullosa si se lo hiciesen. Bueno, es un placer tener a la representante de UNICEF en Argentina, Julián Huécha hace unos días tomaba un cafecito con nosotros. Hablaba también, es embajador UNICEF, Julián Huécha. Claro, Julián nos está dando una mano enorme y tiene un compromiso con los asuntos de derechos de niños y niñas impresionante. Y lo vamos a ver justo el sábado con nosotros en el Sol para los Chicos. Entre otros. ¿Cómo se preparan para el fin de semana, para el sábado? ¿Cómo nos preparamos? Hace meses que nos estamos preparando. Porque efectivamente ahí es mostrar a la sociedad todo lo que se está haciendo, sea a nivel de la Argentina, sea a nivel de otros países del mundo donde hay grandes crisis, desastres, y entonces ahí también tenemos que dar un aporte desde aquí. Ojalá que superen todo tipo de récord el fin de semana. Sí, yo también digo ojalá. Haremos nuestro mejor. Y con la campaña de UNICEF Argentina y principalmente con el deseo de que los jóvenes vayan a las urnas. El mensaje final se lo vamos a dejar a Luisa, pero que aparezca la canción Yo elijo votar, con eso cerramos, con eso nos vamos a los títulos, pero antes, bueno, el cierre es tuyo. Luisa, felicitaciones por esta campaña. Muchas gracias. Que los resultados, más allá de quién gane o quién pierda, con los jóvenes que tengan ese compromiso, que el domingo vayan a las urnas. Sí, y yo que quiero hablar directamente a ellos, si es que nos están escuchando, para decir, tienen una enorme oportunidad para hacerse oír. La tomen, la tomen, lo hagan con conciencia, lo hagan con orgullo. Muchas gracias. A ustedes. Luisa Brumana, ¿te parece que nos vayamos a los títulos con la canción? Perfecto, gracias. Yo elijo votar. Hoy es mortales, el voto sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy en Río somos el futuro y presente, en otras boli portan a la gente. Por eso yo elijo votar, para un país diferente. Todo por lo que no pueden hablar, que quieren vivir mejor la realidad. Chicos y chicas, no importa la edad. Yo tengo una voz y la voy a usar. Es mi derecho y lo voy a demostrar. Argentina tiene floreal, libertad. 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 Sanmón.